Esta vez algo romántico para ustedes, pero eso sí, sin llorar, ya que nos va a traer bastantes recuerdos. Esto es para ti, mi amor, con muchísimo cariño. Sí, para ti, ok, a todas las chicas, felicidades. Aquí está, cariño. Levantamos las manitos arriba, quiero ver las manos bien arriba. Vamos a sentir esta canción, ¿no? Me miró y lloró y muy triste. Me miró y lloró y muy triste. Que sea mejor. ¡Lleva! No te amo tanto romántico, igual que tu corazón ya no pertenece. Siéntelo en los cariños. Siento en el alma y en el corazón Un gran dolor aquí en mi interior. Y es que tú te alejaste de mí y hoy te quiero olvidar. Con las manos arriba. A ese amor, a ese amor, que es muy triste. Me miró y lloró y muy triste. A ese amor, a ese amor, a ese amor, que es muy triste. Me miró y lloró y muy triste. Se alejó. Y para Daisy, Evelyn, con mucho cariño. Levantamos las manos arriba. Izquierda a derecha. Así, así, así. Ya no llores, algún día volverá. Emerson Coyta. Recuerdo la tarde en que dijiste adiós. Amor, ya me marchó y jamás te olvidaré. Yo le dije, aún no te vayas, mi amor, y no puedo más soportar. Me miró y lloró y muy triste. 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 Se alejó. Por tu traición, eterno es el dolor que siento aquí en mi corazón. Vuelve, amor. Vuelve. Aleira Portugal, en el cielo, un cariño. Me miró y lloró y muy triste. 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 Se alejó. Me miró y lloró y muy triste. Me miró y lloró y muy triste. Me miró y lloró y muy triste. Me miró y muy triste. Me miró y muy triste. Se alejó. Yo quiero y lloró y muy triste. Me miró y lloró y muy triste. Me miró y lloró y muy triste. No me quiero y lloró, no me lloró. ¡Vamos!